La propuesta de reforma judicial que busca elegir a las personas juzgadoras a través del voto popular tiene como objetivo atentar contra la independencia judicial y con ello afectar a la democracia. Así lo advirtió el director nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Daniel Sánchez Montalvo, al participar en el seminario que sobre este tema se organizó en la Facultad de Derecho de la UNAM. Aseguró que de aprobarse la reforma judicial perderán los mexicanos porque se partidizaría la impartición de justicia. Es contraria al principio de división de poderes y a una de las cláusulas fundacionales de nuestra Carta Magna y nuestra democracia. ¿Por qué? Porque hay la intromisión de los otros dos poderes en la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Busca terminar con la independencia del Poder Judicial de la Federación en su totalidad porque en la actualidad la designación es de acuerdo a la carrera judicial, es a la preparación. En la inauguración del seminario participó el magistrado electoral Felipe Alfredo Fuentes Barrera quien aseguró que cualquier reforma debe llevar a mejorar las cosas y no a un retroceso que al final del día afecte a los mexicanos. Me parece que si el país decide caminar hacia una reforma judicial de grandes alcances tendría que ser solo y solamente para preservar e incluso fortalecer la independencia, la imparcialidad y las garantías judiciales porque esa es la base para construir un verdadero estado de derecho. La ministra en retiro y senadora Olga Sánchez Cordero aseguró que sí hace falta una reforma al Poder Judicial para acercar la justicia a las personas y para garantizarles resoluciones prontas, completas e imparciales como lo establece el artículo 17 constitucional. Por otra parte discrepo de algunos de sus planteamientos, por ejemplo yo tengo la convicción de que cualquier cambio debe proteger y salvaguardar la calidad técnica jurídica de los perfiles de las personas que laboran en la Judicatura Federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.